Inventando algo siempre para ti Es cuando te llevo la verdadera que escribo Y el sentido para ti, la verdadera que escribo Puse que te gustan hacer las cosas bien Y el cantor yo también Y eres la bella de mi corazón Por eso te hice esta canción Es cuando te llevo la verdadera que escribo Y el sentido para ti La verdadera que escribo Te da su destino Quiero llegar a ti Esta canción es lo que tengo Quiero llegar a ti Quiero llegar a ti Esta canción es lo que tengo Oh, 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 oh Es cuando te llevo la verdadera que escribo Que va a su destino La canción es lo que tengo Y el sentido para ti La canción es lo que tengo Yo quiero llegar a ti Quiero llegar a ti Es cuando te llevo la verdadera que escribo Oh, 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 oh Jesus Jesus Es cuando te llevo la verdadera que escribo